Las fotos del casamiento de Barili y Lara Piro Rodolfo, Barili y Lara Piro hace algunos días dieron el sí hace algunos días con una pequeña ceremonia. Sin embargo, hace algunas horas, los famosos decidieron festejarlo en Tigre con una gran fiesta. Fueron varios los famosos que asistieron. Facundo Arana, Elba Marcoveccio y Pilar Smith, Robertito Funes Ugarte, Mauro Ezzetta y Tartu fueron algunos de los famosos que asistieron al casamiento de Rodolfo, Barili y Lara Piro. Los novios posaron felices con los hijos que tiene cada uno de relaciones anteriores. Fue TN quien compartió fotos del casamiento de Rodolfo y Lara. Cabe recordar que hace un tiempo, Piro en diálogo con Caras contó, es muy difícil encontrar el amor verdadero en la adultez. Por eso, sentimos que tenemos que festejarlo con nuestros seres queridos, como con Diego Bernardini y Claudia Villafañe. Son amigos y también estarán como director de equipo y Bedink Planner, respectivamente. Para la fiesta del 8 de diciembre en el Salón Marina del Norte, ubicado en el río Luján. La fiesta se nos vino encima. En un abrir y cerrar de ojos nos dimos cuenta de que faltan dos meses y son tantas las cosas por ocuparse que no podría hacerlo sola, agregó. Y continuó, comillas estoy muy agradecida a todos los que me ayudan ya que trabajo muchísimo en mi profesión, soy un poco adicta a mi trabajo y siento que el tiempo no me alcanza para nada en cuanto a mi vestimenta. Elegí a Claudio Cozano porque es la perfecta combinación de sensualidad y distinción, lo admiro y me entregué a él. De Rodi, me enamoró todo, el padrazo que es, el hijo inmenso y agradecido con su madre. El amigo fiel, el profesional honesto. Me atrajo su romanticismo descomunal, su inteligencia, su bondad. Y si bien a veces es cabrón y celoso, es el mejor amante al que una mujer puede aspirar, contó.